¡Gracias! 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 ¡Uy, qué bien! Caminos del cole y todo ¡Uuu! ¡Gracias! ¡Eres como el serie con el cole! ¡Hola! 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 ¿Le molesta la luz? ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bailar todos conmigo! ¡Está ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Intiminal ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿A poco? ¿Suena un brillo? ¿Suena un brillo? ¿Suena un brillo? ¿Qué suena? ¿Se ha metido algo? ¿Qué suena? ¿Se ha metido algo? Ahora, ahora bien ¡Vamos! No haces iguales, no me lo pago en tensión No me lo pago en el mundo Es el caso de la verdad No me lo pago mucho más tarde que a mí No me lo pago en el mundo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!